Hola, soy Alex y estoy estudiando la licenciatura de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información Industrial en San José de Chapo. El día de hoy quiero compartirte un poco de lo extraordinario que ha sido para mí estar preparándome profesionalmente en esta licenciatura, en donde no se le ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos, sino también he obtenido experiencia práctica colaborando en proyectos reales, como lo ha sido trabajar en conjunto con el municipio de San José de Chapo para planificar la infraestructura de red de internet de su zócalo y área deportiva, así como participar en otros proyectos para el desarrollo de páginas web y análisis de datos, entre muchas cosas más. Todo esto con el apoyo incondicional de nuestros profesores. Esto es solo un poco del inmenso mundo que te presenta esta carrera. Si gustas seguir explorando todo esto, consulta nuestras redes sociales para informarte más a fondo de lo que te presenta ISTE.